Me voy de esta tierra Donde ya más nunca te oiga nombrar Me encuentro aburrido, maldigo mi suerte Y haberte querido fue mi maldición No quiero que me hables, ya no quiero verte Te está abandonando este corazón Mañana me voy Ingrata y traidora Por mal pagadora te voy a dejar Me voy pa' bien lejos con el alma herida Y por pervertida te voy a olvidar Me voy de esta tierra Mujer engañera Y por traicionera Te voy a olvidar Me voy para siempre A donde no vuelva Donde ya más nunca te oiga nombrar Me encuentro aburrido, maldigo mi suerte Y haberte querido fue mi maldición No quiero que me hables, ya no quiero verte Te está abandonando este corazón Mañana me voy Mañana me voy Ingrata y traidora Por mal pagadora te voy a dejar Me voy pa' bien lejos con el alma herida Y por pervertida te voy a olvidar Alguien se va a dejar Engrata y traidora Me voy a dejar Me voy pa' bien lejos con el alma herida Y por la pena Me voy a dejar Me voy pa' bien lejos con el alma herida Te voy pa' bien lejos con el alma herida